El Calle Real está situado en la pequeña localidad de Cañaveral. Ofrece habitaciones rústicas y decoradas de forma individual, así como una villa amplia. Cuenta con un jardín y una terraza con zona de barbacoa. Las bonitas habitaciones del Calle Real presentan una decoración de estilo rústico con techos abovedados o con vigas. Disponen de aire acondicionado, calefacción y baño. Algunos baños son compartidos y se encuentran fuera de las habitaciones. La villa cuenta con una zona de estar con sofá y una cocina con microondas, nevera, horno, fogón eléctrico y cafetera. También hay una terraza. El establecimiento sirve un desayuno caliente por un suplemento. En Cañaveral y en los pueblos de los alrededores encontrará una pequeña selección de tiendas, bares y cafeterías. Cañaveral ofrece fácil acceso a la autopista 66. Plasencia se encuentra a menos de 40 minutos en coche y Cáceres está a 44 kilómetros del Calle Real. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.